En el origen del cáncer se habla mucho de las emociones, del estrés, del odio, eso no está demostrado. Partimos de este punto. Sin embargo, lo que sí se ve es que si un paciente enfrenta el tratamiento y la enfermedad oncológica, sea cual fuera, de una manera bastante positiva, eso definitivamente influye y repercute mucho en el éxito de un tratamiento, porque nosotros no solamente tratamos a un cuerpo de un paciente, sino también el integral, y el integral influye mucho en la parte emocional. El cáncer hereditario, el menos en cáncer de la mamá solamente ocurre en el 10% de pacientes. La gran mayoría de causas de cáncer de la mamá son asididas, es decir, no son por el propio organismo ni por los genes, sino por situaciones que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida. No, microondas no generan ningún tipo de problema. No está demostrado. Mentira, no, para nada. Es que se debe ponerse, lo han hecho un tema de hacer totalmente válido, ¿no? No, no, no pasa nada. El tema de alimentos, el tema de azúcar, no. El azúcar alimenta las células con cáncer, ¿no? Eso no es cierto. Y eso va de la mano también con lo que decían de la teoría del ácido base. Es que el cáncer es un bongo que aparece cuando hay tema de acidez y eso generalmente le da el dulce y algunas comidas como las caras rojas, ¿verdad? Eso de verdad no tiene ningún tipo de acidez. Gracias aquí por este espacio. Ha sido un espacio súper rico y una conversación súper cómoda que finalmente va a servir a la gente que lo está viendo, que nos ha seguido. Si ustedes desean tener más información sobre tips de salud y cómo poder cuidarlos, simplemente sigan en las redes de pacífico seguros que de esa manera van a estar mucho más atentos y van a poder coger información relevante para reaplicarla, que es precisamente lo que nosotros buscamos que ustedes lo apliquen para poder prevenir y no tener ningún tipo de enfermedad, cuidarnos mejor y tener una vida mucho más plena y más feliz.